Hola, soy Giancarlos Alvarado, profesor de la Escuela del Museo del Pasillo. Hoy veremos la introducción al requinto. Bienvenidos. Este curso está dirigido a principiantes, por lo que no es necesario contar con un conocimiento previo. Basta solo con tener las ganas de querer ejecutar este instrumento. Siendo así, comenzaré diciendo que el requinto posee seis cuerdas y una forma similar a la de la guitarra, aunque de menor tamaño en lo referido a su longitud. De la misma forma, posee 23 trastes a diferencia de la guitarra, que por lo general posee 20. Esto nos da la posibilidad de tener un sonido un poco más agudo. La afinación del requinto es similar a la de la guitarra con puente en el quinto traste, por lo que la primera cuerda en el requinto estará afinada en La, la segunda en Mi, la tercera en Do, la cuarta en Sol, la quinta en Re y la sexta nuevamente en La. Por ende, cuando nosotros ponemos el acorde de La menor en la guitarra, en el requinto colocaremos el acorde de Mi menor. La postura correcta para tocar el requinto es la misma que la de la guitarra. Colocamos el requinto en la pierna izquierda con un leve levantamiento y lo apoyamos en la pierna derecha con un leve estiramiento. Debemos estar al filo de la silla o donde vayamos a ensayar para no tener la necesidad de apoyar la espalda, ya que ésta debe estar con una postura recta. No debe haber ningún tipo de tensión en los brazos ni en las muñecas. Tratar de que toda la fuerza esté en los dedos. Comenzaremos con un ejercicio para la mano izquierda. Colocamos el dedo índice en la primera cuerda del primer traste, luego el dedo medio en la misma cuerda pero en el segundo traste, seguimos con el dedo anular en la misma cuerda en el tercer traste y por último el dedo meñique en el siguiente traste que sería el cuarto. Luego el dedo índice, sin mover los demás dedos, va a subir a la segunda cuerda y bajará nuevamente a la primera cuerda. Luego volverá a subir pero esta vez a la tercera cuerda y regresará a la primera cuerda. Seguimos con el mismo patrón pero esta vez subirá a la cuarta cuerda y regresará a la primera cuerda. Seguimos esta vez a la quinta cuerda y regresamos a la primera. Y por último subimos hasta la sexta cuerda y regresamos a la primera. Luego continuamos con el dedo medio de la misma forma. Subimos hasta la segunda cuerda y regresamos a la primera. Debemos tomar en cuenta que mientras repetimos este patrón, los demás dedos seguirán pulsando la primera cuerda en cada traste sin moverlos. Continuamos con el dedo medio, subimos hasta la tercera cuerda y bajamos nuevamente a la primera. Luego a la cuarta, bajamos. Luego a la quinta, bajamos. Y a la sexta y bajamos. Y seguimos con el dedo anular. Subimos a la segunda cuerda, bajamos a la primera. Subimos a la tercera y bajamos. Subimos a la cuarta, bajamos. Subimos a la quinta, regresamos. Y subimos hasta la sexta y regresamos a la primera cuerda. Y finalmente vamos con el dedo meñique. Subimos a la segunda cuerda, bajamos. Subimos a la tercera cuerda, bajamos. Subimos a la cuarta cuerda, regresamos a la primera. A la quinta cuerda, regresamos a la primera. Y finalmente a la sexta cuerda y bajamos a la primera cuerda. Y ahora continuaremos con un ejercicio para la mano derecha En esta ocasión el dedo índice tocará la primera cuerda y utilizará la segunda como apoyo De la misma forma con el dedo medio tocaremos la primera cuerda mientras levantamos el dedo índice Y el dedo medio también usará la segunda cuerda como apoyo Y repetimos esto cuatro veces Hacemos lo mismo con cada una de las cuerdas de abajo hacia arriba Y descendemos pero esta vez mientras bajamos usamos como apoyo la cuerda que acabas de usar para hacer el ejercicio A medida de que realices este ejercicio podrás subir la velocidad del mismo Ahora de arriba hacia abajo Estos ejercicios nos ayudarán mucho para darle mayor agilidad a nuestros dedos Incluso los requintistas los usamos como calentamiento previo para una presentación o para un ensayo En la siguiente clase pasaremos a conocer las diferentes posiciones que tiene cada acorde Debemos tomar en cuenta que esto es indispensable para un requintista Conocer el diapasón de memoria para poder ejecutar con espontaneidad nuestro instrumento al final de este curso Gracias por seguir los talleres online de la Escuela del Museo del Pasillo Y recuerda, quédate en casa y aprovecha tu tiempo al máximo Toda una vida El gobierno de todos